Jornada 7 de la Liga Premier. Murciélagos visitaba Coras de Nayarit. Vamos a ver las mejores acciones del partido. Comenzaba el encuentro. Los locales iban hacia adelante buscando abrir el marcador. Solo frente al portero pase filtrado la portería al descubierto que forma de fallar la inexplicable. Murciélagos reaccionaba. Iba hacia adelante. Mandaba en el centro quien remataba la pelota apenas por un costado. Murciélagos ya dominaba el partido. Ahora por la banda de la izquierda. La tenía Chama Barajas. Va a mandar un centro. Saca el disparo. Pero muy bien el portero para desviarla. Continuaba el Murci. Es importante la falla Chalo Soto. El portero tendido en el pasto. La pelota Merced. Pero Chalo Soto manda su disparo por arriba del travesaño. Murciélagos deja ir una importante muy clara para abrir el marcador. Los caballeros de la noche salían jugando desde atrás. Iban hacia adelante. Ya por terminar el primer tiempo. Centro por parte de Gerardo Zavala quien remataba. Era el Chama Barajas. ¡Qué golazo, Chama! ¡Qué golazo! Ya lo ganaba Murciélagos. Así terminaba el primer tiempo para la parte complementaria. Los locales buscaban el empate. Sacaban disparo pero la pelota por arriba. La reacción por parte del Murci. Gerardo Zavala se quita dos adversarios. Centra el área. Solo frente a la portería. Pero su disparo por arriba del travesaño. En la salida Murciélagos la pierde. Coras de Nayarit tenía la jugada del empate. Y sí. Gol por parte de los locales. Lo empataban a un gol. Ya lo empataba Coras pero a los minutos. Esta jugada clave. ¡Qué golazo por parte de Gerardo Rubio! Pero el árbitro señala un fuera de lugar. Vamos a verla de nuevo. Con esta Murciélagos no estaría ganando dos goles por uno. Al momento del toque. Jugada sumamente apretada. No había tiempo para más. El partido empatado a un gol. Murciélagos suma. Seis partidos sin perder.